Les mandé por ahí una foto de una usuaria, de una ciudadana, que lamentablemente no sabe ni por quién madres votó. Y lo digo así, porque este es el ejemplo de muchos que en la capital no se enteraron a quién castigaron. Es un análisis importante de lo que pasa en la capital, más allá de las revisiones que se tengan que hacer sobre los rebases de topes de campaña, los posibles fraudes en algunas casillas y demás. Hay algo que pasó en la capital, y es que muchas personas no conectaron con el discurso de primero los pobres, de combatir la corrupción, y se casaron con toda la guerra sucia que promovían los medios de comunicación tradicionales, en donde aquí sí hay una cobertura de medios tradicionales para donde quiera. Son muy pocos canales los que informan objetivamente. Yo les contaba que cuando uno se sube a un Uber o a un taxi es muy probable que escuche el radio. No están escuchando Spotify, no están escuchando YouTube, no, están escuchando el radio. ¿Y qué escuchan en el radio? Programas como La Corneta, programas como el de López Dorida, como el de Chumel Torres, válgame la creación, pero alguna vez lo voy a escuchar. Escuchan programas de radio que tienen una difusión masiva en la capital. Dejen ustedes que esto ya nos escuche en algunas otras entidades, pero al menos en la capital hay mucha gente que lo escucha. Contrario a lo que uno podría pensar, porque aquí hay oportunidades, hay internet y demás, diríamos, bueno, hoy cualquiera puede escuchar Spotify, puede escuchar la que usted quiera, ¿no? YouTube, etc. Contrario a las oportunidades, hay muchas personas que insisten en seguir escuchando a los mismos de siempre, y a los mismos canales de siempre. Y estos mismos canales de siempre, y esta misma información de siempre, es la que, pues, ha llegado a permear, ha llegado a permear ampliamente en algunos sectores de la capital. Le pongo esto sobre la mesa, porque no faltó la usuaria, la ciudadana, que dijo, voy a castigar a Morena, voy a castigar a la izquierda, que durante años ha gobernado la capital y que logró, pues, políticas bastante libertarias, políticas progresistas, como el matrimonio homoparental, o adopciones homoparentales, aborto legal, este, y no gratuito, pero aborto legal, vaya, cuestiones que son polémicas, usted váyase a Guanajuato, váyase a Puebla, a donde usted quiera irse y que quiera tocar estos temas es polémico, váyase usted a Monterrey, ¿pa qué quiere? Entonces, vemos este escenario, y resulta que hay alguien que dijo, yo voy a castigar a Morena y me voy a ir a votar por el pan. Y terminó siendo, ahora sí que terminó bien castigada, pero bien castigada. Y no hablo de uno solo, quizás hubo más de uno que incurrió en esto. Ahí está la imagen, le voy a pedir a mi que hace, si me quedo, David, de un tuit de América Rangel y la respuesta de Marcela Merino, que es una ciudadana. América Rangel es panista, ¿no? Ella es panista, América Rangel Lorenzana, y ella habría ganado también aquí en la Ciudad de México. Ella es una candidata panista que ha sido bastante, pero bastante, ella es candidata panista de la Miguel Hidalgo, por cierto, aquellos de la Miguel Hidalgo aguas con esta información. Ella es una candidata, fue una candidata panista de la Miguel Hidalgo que gana la contienda. Y entonces, pues, ahora sí que les va a salir bien contraproducente esto. Dice en este tuit, América Rangel contestándole a Genaro Lozano. Genaro, mis posturas a favor de la familia, la vida y la mano dura son bien conocidas desde hace tiempo, y la gente de mi distrito nos dio el triunfo 2 a 1 sobre tus amigos de Morena. Espero puedas asimilar pronto a la derrota y disfrute sentado el derrumbe de la izquierda. Saludos. Y Marcela Merino, una ciudadana beneficiada por políticas progresistas, dice, Una pregunta a América Rangel, yo voté todo a favor del PAN porque realmente me molesta mucho el discurso de odio constante del presidente. Leyendo estos tuits me preocupa, ¿tú odias a las familias homoparentales como la mía? Me gustaría saber tu postura sobre este tema. De verdad me encantaría tener efectos especiales y escuchar en la parte de atrás un BADUMS. O quizás unos grillos, no sé. ¿Alguien le puede explicar a Marcela? No tiene ni que conocer a la candidata. ¿Qué ideología profesan los panistas con respecto a las familias homoparentales? No sé, quizás podríamos preguntarle a Margarita Zavala, ¿no? Que también ganó en la Miguel Hidalgo. ¿Qué piensa de las lesbianas? Me encantan sus respuestas, sobre todo cuando se escandaliza, se le va al cerebro, se le va al trama fat, cuando le mencionan la palabra y se hace para atrás. ¿Alguien le puede explicar a Marcela Merino a quién castigó con su voto todo pan en la Ciudad de México? Porque como que creo que no entendió. Ese escenario era importante que se los enseñara, porque hubo muchos así, que no les gusta el discurso de odio del presidente, que no les gusta que el presidente esté todo el tiempo exhibiendo a unos y a otros, que no les gusta que repita. No, 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 yo sé, yo sé. Pero es que no lo hace por personas como Marcela Merino, no. Lo hace por la gente que está mucho más lejos, que no ha tenido acceso a la información como Marcela Merino. Entonces, para Marcela Merino probablemente ya es choteado este discurso repetitivo el presidente, pero para una población en el sur sureste del país es información que es necesaria. Y entonces, como Marcela Merino solo piensa en ella, decidió que iba a votar por todo pan. ¿Y qué pasó? Sí. ¿A quién castigó Marcela Merino? Sí. A ella. Justo a ella. Pero solo quiero recordarles que esta candidata panista, de la que justo estamos hablando, América Rangel, es transfóbica, es de verdad ignorante. Ella pedía un debate sobre el tema de la homofobia. Y esta señora es conocida por tener posturas que van y que atentan contra la diversidad sexual. Amigos, si usted vive en la Ciudad de México e incurrió en esta decisión, permítame nada más avisarle que sí, el que se va a castigar aquí es usted. Porque votó todo pan, no más para castigar a quien le dio a usted muchos derechos. Muchos. Quien le otorgó a usted muchas libertades, que ya eran, deberían de haber sido reconocidas eternamente. Pero no más porque no pensó más allá, porque no se informó, porque no leyó, decidió que era una brillante idea castigarse a usted y a muchos de los que viven en la Miguel Hidalgo. ¡Aguas, mis amigos! Porque esto les va a salir un poquito contraproducente. Y nada más para la reflexión, reflexión postelectoral. Tómese un tecito de tila, tómese un tecito de tila, por favor.